hola gente acá estamos con un nuevo juego del especial de halloween y este juego a ver si ustedes lo van a reconocer antes de que esté la pantalla de inicio o si este es un chico carne y esta es su novia otra chica carne no esta es la chica bandage creo que era ella ama al chico carne si están re enamorados y el chico carne la ama a ella una pareja muy creepy este es el doctor fetus hola nadie ama al doctor fetus ahora qué onda y es por eso que el doctor fetus te odia el fakio me mata pero más que nada doctor fetus odia al chico carne a mi boy hola pero por qué entonces él golpea al chico carne a mi boy y secuestra a la chica y sigo pensando que mierda es bandage creo que curi no sé es que bandage es curita entonces qué estás esperando me voy a salvar la héroe y acá estamos con super meat boy si este juego tenía que estar vamos a ver vamos a ver primero en opciones controles con shift corremos saltar y nos movemos para atrás settings vamos a bajar un poco el volumen de la música gracias supongo que son los volumen la resolución full screen y bueno ya está ok creen que la barra espaciadora es ok listo bueno créditos Edmund a los créditos de quiénes son los que inventaron el juego de acuerdo bueno cómo jugar si nos toca una rueda morimos si llegamos a la chica ganamos si si encontramos una curita aquí no sé hay que encontrar una curita vamos para atrás empecemos algo del bosque y super meat world si este juego tiene como cómo decirlo me encanta la cara de culo de la tierra y la cara de forever alone de la luna acá podemos elegir dos mundos paralelos cuando no podemos seguir jugando el uno tenemos que jugar en el otro bueno acá están juntitos la parejita y el chico aguante la música el tipo secuestró a la chica así que bueno empecemos podemos directamente saltearnos cuando nos da la opción de ir al mundo oscuro con shift vamos y vamos al mundo oscuro pero bueno vamos a empezar con el nivel 1 hola mundo y si como es un chico carne ahí está quiero ver qué pasa si tocamos a los conejos nada hola nivel completo y desapareció de acuerdo y si cada vez que terminamos un nivel nos lo muestran y tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible yo ahora porque les estoy explicando este nivel es complicado porque bueno acá acabo de perder ¿no? pero si salto no llego así que nos vamos de aquí exit game no exit al mapa ok nos vamos para atrás y tenemos que ir al mundo oscuro y nos metemos aquí dentro en el mundo oscuro como ven hay diferencias y acá sí podemos pasar ¿por qué nos golpeó? ¿por qué lo golpeaba? bueno acá ya lo pasamos y ya que estamos podemos ir acá mundo desconocido o algo así oh mierda acá viene más heavy puta nos hizo mierda literal bueno vamos a intentarlo de nuevo mierda y si esto se mancha de sangre es bastante más gore este juego por eso lo quise jugar ahora en Halloween y que le pone una curita en la boca y se la secuestra bien perfecto bien ahora sí podemos pasar este juego este nivel digo y manchamos todo de sangre bien explotamos uy ay que cerca ahí está listo y seguimos bien pasamos el nivel vamos a ir al mundo de la luz y como ven ya lo pasamos así que vamos a ir al nivel cuatro uno de cuatro en una cáscara de nuez uy hola ya me estaba yendo para la otra punta me gustaría que no estuviera las repeticiones pero bueno ah que me muero bueno ese coso me parece que me llevaba a un minijuego puta no quería perder va no quería no quería caerme oh se fue no puedo morir para intentarlo de nuevo gracias a ver si quiero intentarlo vamos 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 si te ya puedo ahí está me absorbe un mundo de ocho bits pues si me absorbe un mundo de ocho bits en serio es un juego dentro de un juego un inception no acuerdo nivel uno de uno tenemos tres vidas el juego sigue las mismas reglas que no sé como mierda saltar acá como mierda llegar estoy pensando ah tengo que ir a buscar esa curita y ahora que tengo la curita que hago a ver de acuerdo es como es como Minecraft todo es un cuadradito un cubito si es un cubito y ahora que hago no hay que correr tanto porque esta mierda resbala mucho y el problema es que todo esto me mata como hago no voy a perder es fija porque no sé como hacer uy iba a ver ah y acá acá llegamos bueno vamos a este que al final no la rescaté de acá me fui con el al mundo del 8 bits pero no rescaté a la a la novia hola curita y te vas y los vamos nosotros también siguiente nivel bueno acá hay que evitar estas mierdas y como se llaman los enclenajes ahí va bueno por ahora vamos bien después se va a volver absurdamente imposible qué mierda es eso por qué hay hielo ahí está no entendí por qué hay hielo o agua o algo raro ahí está puta no vi esa mierda me encanta porque hasta mira a la novia la mancha de sangre de su propia sangre vamos que no calculo estoy tratando de calcular al mismo tiempo de que hablo no puedo bien estamos acá y ahora abajo me encanta como igualmente me tiro de cabeza cerca vamos vamos que se puede se puede hacer un picadillo de carne acá te digo que vamos hacemos una gran cantidad de patis cerca a ver si puedo ahí está ahí llegué corriendo qué le hizo ah por cierto algo que no les dije si la pared está manchada de sangre en algunas circunstancias uno se puede quedar pegado oh esto es arena oh qué pasa con la curita ah ya decía yo por qué estoy yendo al lado contrario bien esto va queriendo bien hola lena me encanta porque se la lleva de diferentes formas esto es como una parodia de Mario cuando dice la princesa se encuentra en otro castillo ven ahí está ahí está la curita pero no sé qué hacemos con ella sería genial conseguirla pero de acuerdo vamos que el tiempo premia oh miren miren sí bueno no 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 decía que miren como muero quiero mostrarles ahí ahí bien bien me salteo a mi novia y me voy para acá nos vamos otra vez a los 8 bits pues ya que estamos a ver cómo es el mundo esta vez ¿dónde estoy? oh acá está lo logré ¿y era? puta me morí oh oh buena onda puedo mantener el caminito el caminito mierda cuántas vidas tendré acá en esto como nyan cat mierda mierda en realidad es así mantener mantener ahí y descansar y caer lo logré desbloqueaste el comando video de bit trip runner bueno lo desbloqueé tengo que desbloquear el otro bueno ya estaba en este nivel mid boy ah ¿quién desbloquea? ah con las curitas desbloqueamos personajes claro desbloquea este el comando video flota pero es lento no vamos de nuevo con mid boy es que es bien rápido bueno si es tan rápido que se mata solo puta no calcule quiero ver si puedo conseguir pasar más niveles antes de llegar al límite y veamos desconozco como voy en tiempo si voy muy mal voy a tener que cortar pero como les dije antes no tengo ni idea como voy en tiempo ¿dónde está la cubita acá? bueno listo chau 1 14 1 2 3 vamos acá oh mierda pensé que caía y bueno dejen de robar a la novia del pobre chico carne y ya empiezan a ser un poco más bueno no más fáciles no más difíciles pero si no no tan fáciles y listo y bueno gente a ver necesito el menú acá exit to map ok y lo vamos a dejar acá así que espero que les haya gustado este juego si quieren seguir mirando otros mapas dentro de Super Meat Boy denle like al video hasta llegar a 200 saben de qué haré al menos un siguiente video como siempre compartan suscríbanse y nos vemos pronto pronto ¡Gracias!